Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es ridrumpible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirán Dentro de mí estarás, siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber Si más queremos, mañana y hoy entenderán Lo sé Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo sé Lo sé Lo haremos muy juntos, pues En mi corazón Créeme que tú vivirás Estarás dentro de mí Hoy 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 Y por siempre Hoy Amor Tú en mi corazón Sí en mi corazón No importa qué Vivirás No sufras más Dentro de mí estarás Estarás Siempre 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 Aquí Siempre Siempre Para ti estaré siempre 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 Solo Solo Mira a tu lado Solo Mira a tu lado Yo estaré Siempre Siempre Gracias por ver el video.